Música Trajo su carne el verano, su humo del gran temporal Trozo de barro que un niño, le dio forma humana, altiva y llorar Trozo de barro que un niño, le dio forma humana, altiva y llorar Hundió su dedo en dos ojos, por donde el barro miró Y al lastimarle la boca, el hombre de barro al niño le habló Y al lastimarle la boca, el hombre de barro al niño le habló Tú eras de barro lo mismo que yo, y el alfarero fue Dios Pero al final de tus días, vendrás a mi tierra lo quieras o no Pero al final de tus días, vendrás a mi tierra lo quieras o no Entre su sangre el muchacho, sacó el coraje animal Y destrozó con sus manos al hombre de barro como racional Y echó a correr con el miedo, que por su aliento era dos Mientras el hombre de barro, nacía de barro, nacía de nuevo diciéndole adiós Tú eras de barro lo mismo que yo, y el alfarero fue Dios Pero al final de tus días, vendrás a mi tierra lo quieras o no Pero al final de tus días, vendrás a mi tierra lo quieras o no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!